La fiesta de Corpus Christi, en la que celebramos la presencia real de Jesús en la Eucaristía, fue inspirada en los milagros eucarísticos. Ahora, te presentamos una breve historia de un milagro eucarístico. El milagro eucarístico de Orvieto. En el siglo XIII, el sacerdote alemán Pedro de Praga se detuvo en la ciudad italiana de Bolsena, mientras realizaba una peregrinación a Roma. Era un sacerdote piadoso, pero dudaba en ese momento de la presencia real de Cristo en la hostia consagrada. Cuando estaba celebrando la misa junto a la tumba de Santa Cristina, al pronunciar las palabras de la consagración, comenzó a salir sangre de la hostia consagrada y salpicó sus manos, el altar y el corporal. El sacerdote estaba confundido. Quiso esconder la sangre, pero no pudo. Interrumpió la misa y fue a Orvieto, lugar donde residía el Papa Urbano IV. El pan que yo doy para la vida del mundo es mi carne.